Gracias amigos, tenemos más noticias de último minuto. Mucha atención, Nicolás Maduro estaría atrincherado ahora mismo en un búnker, ¿verdad? En Fuerte Tiuna, en este momento. Mientras tanto, estaría pidiendo asilo a algunos países, pero en esta ocasión acaba de salir una noticia de que Nicolás Maduro llamó a Turquía. Y esta noticia no se supo de Venezuela, sino de parte de Turquía. Mientras que Maduro se atrinchera en un búnker, mientras que pide un asilo a Turquía luego de haber pedido supuestamente unas vacaciones en donde dijeron que en 15 días no lo iban a ver, no está claro si Nicolás Maduro va a hacer un vuelo de 11 horas con 57 minutos para cruzar más de 10.000 kilómetros hasta Turquía en un vuelo, por supuesto, sin escala. Esto, por supuesto, para algunos podría ser simplemente que Nicolás Maduro va a hacer sus vacaciones, por supuesto, en Turquía y ha tenido mucho miedo en decirlo porque si Nicolás Maduro no pudiera hacer un vuelo directo y tuviera que bajar en algún lado, como Portugal, cerca de España, por cualquiera cosa, él sería detenido por, por supuesto, la Comunidad Europea, la Unión Europea y también sería detenido también por la fuerza de los Estados Unidos que estarían rondando esta posibilidad que acaba de salir. Maduro se sabe que se iba a trincherar, lo requiere hacer para sobrevivir, para eso utiliza un búnker especializado en fuerte tuna, donde también tiene túneles y por eso es que se le estaría viendo ahora a él en unas apariciones muy contadas, sobre todo en sus redes sociales vemos muy pocas cosas. A veces vemos algunas cosas repetidas, algunas cosas que no han surgido o que no expiran, ¿verdad? Para dar la impresión de que él está haciendo algo. Pero, por supuesto, ¿qué hace llamando entonces ahora mismo a Erdogan en Turquía? Porque acaban de decir que Maduro y el presidente de Turquía, Erdogan, tuvieron una conversación telefónica hace poquito y analizaron el desarrollo de las relaciones entre los dos países y así lo informó la administración del líder turco, o sea, se informó desde Turquía y acá no. Dice, nuestro presidente tuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y se debatieron los pasos para mejorar las relaciones turco-venezuelas y los asuntos regionales, así dice el comunicado. Esto podría ser para despistar también, creyendo de que él estaba viajando para allá, para Turquía, todavía podría estar atrincherado en un búnker mientras que se toma esta decisión, pero lo que sí es seguro es que Nicolás Maduro tiene muchísimo miedo y tiene por qué tenerlo. La Corte Penal Internacional lo ha nombrado, también el ejército colombiano prepara algunas medidas estratégicas y por supuesto todo esto se da también luego de que los Estados Unidos tomara la probabilidad de forma unilateral ayudar a Colombia para que detenga a Nicolás Maduro. Maduro está obviamente rodeado, no está en su mejor momento, ha traicionado a las disidencias, las disidencias también lo han traicionado a él y no están contentos con él. Diosdado Cabello no está contento con los tratos que se han hecho con estos tipos de grupos rebeldes, de verdad no están contentos con los deals que han realizado en lo que tenga que ver con las ventas de mercancía ilícita y todo esto al final tiene un gran peso para Nicolás Maduro que por supuesto podría estar aprovechando como lo habíamos dicho que él iba a aprovechar hacer algún tipo de viaje, verdad, algo bilateral, algo que pareciera que tuviera que ver con el gobierno y aquí pareciera que Turquía le está haciendo el favor de hacer esto. Ya se ha tenido información muy clara de que Nicolás Maduro para irse a vivir habría escogido Turquía en vez de Irán, en vez de Cuba, en vez de Rusia o cualquier otro país, verdad, el que más le gusta es, por supuesto, es Turquía, un país con el cual tiene vuelos directos, verdad, sin escala y desde hace tiempo, desde que Venezuela se sumió en una crisis muy fuerte y el régimen de Nicolás Maduro ha estado con muchas recompensas y con muchas personas que están tratando de hacer posible una salida de Nicolás Maduro, se ha venido dando la posibilidad de que Nicolás Maduro pudiera viajar a un país, a un país que podría ser amigo y Estados Unidos podría incluso hasta algo tener que ver en esto porque recordemos que Turquía pertenece a OTAN igual que Estados Unidos y ellos no serán los mejores socios del mundo, pero sí llevan más o menos los asuntos más o menos bien. Recordemos que en Turquía ellos no querían ni siquiera a Chávez realmente. Turquía ha tenido unas relaciones, ahora es con Nicolás Maduro y por algunos asuntos regionales, así que muy bien podríamos estar viendo quizás lo que sería parte de la partida de Nicolás Maduro porque si se está negociando la salida de Nicolás Maduro y las alternativas que tiene Maduro son uno, que vaya a ser el objetivo de alguna venganza de algún tipo de estos de los grupos rebeldes o que vaya a ser neutralizado por grupos militares de Colombia junto a los de los Estados Unidos o que la Corte Penal Internacional haya pedido a 123 países que pertenecen al Estatuto de Roma para que uno de ellos vayan, uno o varios de ellos vayan a detener a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro podría estar simplemente realizando esto, nos vamos a dar cuenta más adelante si de verdad se va o no se va, si hubo una llamada, pero algunos creen y anticipan que estas vacaciones, entre comillas, porque en realidad están disfrazadas, se trata más que nada de ganar tiempo y de agarrar como un stop para ver realmente qué es lo que puede hacer con tantas cosas. Él requiere tener mucha atención en esto, ya sea por el caso de Alex Zapp, muchas cosas que ya se saben, muchas cosas que se han adelantado, lo de la Corte Penal Internacional se cree que podrían estar dándole una orden de detención en los próximos días, porque este fiscal británico ha sido muy rápido y ha sorprendido al mundo con esta rapidez y eso no se lo esperaba Nicolás Maduro, se lo esperaba una vez que le mandaron la notificación dos días antes que todo el público lo supiera y por algo se había ido a Cuba ya dos veces porque estaba buscando la mejor manera de poder que le dijeran qué podría hacer. La mejor forma de esta es decir unas vacaciones, probablemente se extiendan por alguna razón o aproveche para hacer algún tipo de cumbre, una cumbre bilateral, así como está inventando Argentina hacer una cumbre con Venezuela, Cuba y creo que también con Bolivia, ellos están inventando hacer una cumbre de la nada, Alberto Fernández, entonces no sabemos muy bien quiénes, qué aliados de Nicolás Maduro, pero todo esto bajo la inteligencia cubana están tratando de despistar por supuesto a todo el mundo, pero los Estados Unidos por algo ha estado enviando estos aviones espías especiales para estar vigilando muy bien para ver si se dan cuenta de que salga o no, pero a pesar de que hablamos de la tecnología muy sofisticada que tiene, ¿verdad? Los Estados Unidos también es un poco difícil, a veces se trata de una aguja en un pajar cuando se ven que hay varios aviones que posiblemente podría estar Nicolás Maduro dentro o no y eso es lo que puede despistar mucho, también ellos a veces pueden apagar el GPS de los aviones al igual que lo han hecho con los buques de Irán y esas son medidas especiales que se han tomado para evadir sanciones y para buscar rutas especiales. Recordemos que para buscar rutas especiales Nicolás Maduro sería muy bueno porque tiene ya la experiencia haciéndolo para México, ¿verdad? Pero este es un vuelo un poco más lejano en el cual él estaría quizás tanteando y hasta la manera que nosotros estuvimos hablando aquí se sabía solamente que Nicolás Maduro estaría atrincherado en un búnker, ¿verdad? Habría otra gente usando las redes sociales por él, estaría mientras tanto en un búnker y esta llamada que se dio a Turquía habría sido desde aquel búnker. Podría ser que está pidiendo asilo a Turquía, pero primero lo podrían disfrazar de una realidad vacaciones, ¿verdad? De Nicolás Maduro concilia porque él mismo anunció eso, ¿verdad? Él lo anunció, que se iba 15 días, pero como él se burla del pueblo venezolano y lo hace para despistar, puede que no se vaya o puede que se queda. Dijo que iba a ir como mochilero en unas bicicletas, por supuesto que nadie se lo creyó. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro podría hacer eso en Turquía o en Cuba, pero en Venezuela no puede ni siquiera salir de las dos o tres cuadras que están alrededor del Palacio de Miraflores o simplemente salir cuando no hay nadie y han podido asegurar toda una calle o como en México que lo dejaron manejar un tramito, ¿verdad? Con mucha seguridad simplemente para que pareciera que Nicolás Maduro no está encerrado en Venezuela, pero así lo está y por eso estamos esperando en cualquier momento que Nicolás Maduro puede que anuncie su viaje sorpresa o cuando llegue y por supuesto, allí sabremos entonces cuáles serán realmente las intenciones y si se va a quedar por allá o simplemente estaría todavía atrincherado mientras piensa las posibilidades de lo que pueda ser, ya que recordemos que la Corte Penal Internacional está por emitir una orden de detención. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.